Sí, estaba recordando la frase de la maestra Camellia, de que cuando la pregunta es buena, la respuesta nos puede matar, la respuesta puede ser matadora. Y eso, ¿en qué consiste una pregunta buena? Pues bueno, a priori, cualquier pregunta puede ser buena, dependiendo de las circunstancias, pero efectivamente una pregunta que se haya meditado. Pero yo te hago la pregunta clave, no una pregunta para el tarot, sino una pregunta a ti. ¿Por qué funciona una lectura de tarot? Porque viste que hay muchas teorías, la gente dice, el universo te responde, eligiendo las cartas apropiadas para la respuesta, las cartas te hablan. ¿De dónde viene la utilidad del tarot? O sea, ¿por qué funciona como oráculo? Bueno, no voy a revelar el secreto último, pero se me ocurre alguna, no sé, un par de teorías. Yo creo que una buena metáfora de por qué funciona una tirada es esta idea de que, si seguimos con esa idea de que la pregunta es algo en lo que estamos atascados y la tirada nos ayuda a desatascarnos. La experiencia cognitiva que puede producir la lectura de cartas es un... es una gran danza de ideas, ¿no? Es un brainstorming. Y eso es... es un buen desatascador, es un buen laxante. Un desatascador. Es un buen laxante. ¿Eso funciona en todos los casos o depende del lector? Eso pasa a veces y... No, pero digo, ¿lees tú y lee otra persona? ¿Es lo mismo el funcionamiento? ¿Es el brainstorming? No, no sé. Si digo que sí, que siempre pasa eso. No, o sea, puede ser una experiencia bastante común, creo yo. Es lo que llaman... Ahora hay una etiqueta para eso, el conceptual blending, ¿no? La idea de que para pensar sobre algo mezcla esa idea con otras ideas. Si son ideas aleatorias, da igual, ¿no? Es como que obligas a tu cerebro a hacer conexiones con las ideas que son desacostumbradas o que no son espontáneas. Paradójicamente, ¿no? O sea, tienes un... Tienes un cuerpo de ideas cerrado, ¿no? Una serie de ideas cerradas. Las mezclas, las intentas aleatorizar, ¿no? Y tu idea en relación con ese proceso aleatorio, pues genera nuevos insights, ¿no? Puntos de vista. Y eso también es un proceso potente a la hora de buscar respuesta o a la hora de encontrar... Yo siempre utilizo la imagen de un punto de vista diferente sobre el problema que tienes entre manos, que nunca se te había ocurrido. Nunca se me había ocurrido mirarlo desde ese ángel, ¿no? Porque estamos en un circuito cerrado dentro de nuestra cabeza con nuestros problemas y hablar con un extraño que lleva una baraja de cartas puede ser un revulsivo, ¿no? Para que tu percepción de tu problema, escuchado a través de los labios de otra persona, con la que a lo mejor no tienes la primera vez que ves a ese individuo de las cartas, ¿no? Pues te dé un shock que te ayude a ver la situación de una manera totalmente diferente. Hablando de cartas, sería como si barajaras la mente de esa persona. Es una buena idea. Es una buena imagen. Se me había ocurrido revolver el avispero, pero después pensé, claro, las cartas, barajar las cartas. Hay una frase muy buena de esta novela de ciencia ficción que me gusta mucho de Fran Herber, de Dune, que ahora está de moda porque han hecho la enésima versión. Hay una frase en esa novela que dice, el arma más peligrosa es la que se sostiene solo con la mente. Y el tarot hay que sostenerlo con la mente. Otra vez esa asociación entre arte marcial y tarot, que bueno, que puede ser controversial o controvertida, pero que tiene sentido, ¿no? La idea de que tenemos que aprender a sostener el tarot con nuestra mente. Y porque también, o sea, no solamente queremos darle una ensalada de ideas al consultante de la cual va a sacar un sabor que le ayude a explicar algo, ¿no? Nosotros también tenemos que meternos en esa fiesta, ¿no? Nosotros también tenemos que participar de esa marea de ideas, ¿no? Es un trabajo en conjunto. O sea, tú te barajas todos los días. Eso sería lo sano, sí. Intento barajarme todos los días. Hay una idea matemática muy bonita, ¿no? Que la cantidad de permutaciones que puedes sacar de una baraja de 52 cartas es astronómica, ¿no? Que puedes estar barajando toda tu vida, barajando una baraja sin sacar dos veces la misma secuencia de 52 cartas, por ejemplo, de 72, si estamos hablando del tarot. Y ese es un desafío también para el lector, no repetirse, ¿no? No caer en zonas comunes. Claro. En facilidades. Sí, así que bueno, que cada lectura, pues aspiramos a que cada lectura sea un acto creativo y un acto imaginal potente. Sí, ahí es donde yo pongo mi cel, la pongo en la imaginación, no en el chakra de turno. Vamos por aquí.